Ayuda social, temas médicos, legales, notas, turismo, cultura, música y gastronomía, de todo para alegrar tus mañanas. ¡Dale vida a los años! El magazín para gente grande. Bienvenidos al programa donde se vive intensamente y la gente le da vida a sus años. En cada episodio presentamos y damos a conocer personas y personajes que han decidido aprovechar al máximo la experiencia riquísima del recorrido de los años. Dejando a lado las excusas y los miedos. Esos miedos que nos impiden vivir plenamente. ¿Es posible vivir feliz y disfrutar al máximo cada día? Pues claro que sí. ¿Y cuántos años tenemos? Eso no importa. Así iniciamos el programa de hoy. No te despedes de tu pantalla porque después de los titulares empieza la acción. Hoy en Dale vida a los años, en la agenda cultural exploramos el poder transformador de la poesía. Lili Cuadra revela su pasión y contribución a la sociedad a través del arte de los versos. En mi amigo el doctor. Explorando la psicología masculina, el doctor Carlos Lescano, especialista en psicoandrología, analiza el rol de los hombres en la consulta psicológica y los desafíos que enfrentan en la búsqueda del bienestar emocional. Además, descubre los secretos de belleza de la mano de Manuel Chero, donde comparte tips exclusivos para potenciar tu estilo y confianza personal. Y con cierre de broche de oro, en nuestra sección Tus Derechos, el doctor Jesús Arredondo, abogado penalista, examinará la seguridad ciudadana, brindando asesoramiento legal crucial para enfrentar los derechos de la inseguridad en nuestras comunidades. Dale Vida a los Años presenta Agenda Cultural Siempre volverás, aunque mil veces te repitas, ya tengo otro amor. Siempre volverás, porque tu piel lo pedirá. Nadie te acaricia como yo, con ese placer y entrega, te apuesto. Volverás a mí. Ella tiene la juventud para tus ojos, pero cuerpo a cuerpo le llevo varios de ventaja. El miércoles pasado se celebró y conmemoró por todo lo alto el día del poeta. Así es, en nuestro país realmente tenemos grandes poetas, grandes literarios, y que justamente a través de este arte maravilloso se puede no solamente enseñar, sino transmitir grandes valores. Hoy tenemos una invitada de lujo con quien vamos a conversar justamente de este tema. Me refiero a nuestra amiga poeta y escritora, Lili Cuadro. Lili, gracias por estar acá, no solamente en tu calidad de escritora y poeta, sino como presidenta justamente de la Casa de la Poeta. Gracias, sí, es un gusto para mí compartir ya creo que por tercera vez, ¿no?, que estamos y me da mucho gusto estar acá y poder estar con los amigos. Cuéntame, ¿cómo celebraron esta fecha tan importante, no solamente para ustedes, sino para esa huella tan maravillosa que está pasando a través de todas las gestiones, como la Casa de la Literatura junto con la Casa del Poeta? Mira, esto pues es grandioso, ¿no? Anticipo que soy una persona muy feliz porque todo lo que hago me sale bien y estoy feliz. Comenzamos a festejar el Día del Poeta Peruano con una maratón que se hace todos los años. Entonces se hizo el 13 en La Perla, en la Municipalidad de La Perla. ¡Qué bonito! Nos dieron un salón grande, sí, sí, nos apoyaron. Y fue mucha gente, fueron hasta bailarinas de ballet, niñitas, todo estuvo estupendo el programa. Y ya el 14 lo hemos hecho en la Casa de la Literatura Peruana. Ahí nos hemos reunido, muchísimos poetas, un grupo que le decimos los Cadelpitos, que son de Cadelpo, ¿no?, de la Casa del Poeta Peruana. Que son niños de 9, 13 y 14 años. ¡Qué bonito! Y fueron, recitaron y todo, ahí estuve muy emocionada con ellos. ¿Qué pasa? Me estabas contando, cuéntale también al público televidente, que están ustedes asistiendo y apoyando gratuitamente encima a los colegios. Sí, no se cobra nada, no se cobra nada, ¿no? Por ejemplo, en la Casa de la Literatura, a mí me, estoy yo ahí atenta para que me den el salón, no pagamos nada. Y está ahí el muchacho que está, a la hora que nosotros nos vamos con la maquinaria, todo, ¿no? Y igual vamos a los colegios, nos mandan ahí, porque llaman a la Casa de la Literatura y entonces somos bastantes abuelas. Una va para acá, otra para allá y todos nos vamos, ¿no? Y en la Casa del Poeta igual, en la región Callao igual, ¿no? También nos mandan para acá, para allá y lo hacemos con todo cariño, pues un voluntariado. Y ahí van. Pero un niñito, en un ratito me hizo, cuando estaba contando el cuento, me hizo ese dibujo, imagínate. Era yo, por supuesto, era yo. El niño te miró y te vio así. Ajá, me vio así, pero digo, es un niño de ocho años, ¿no? Mira, increíble. Claro. Qué tal arte y tal... Ya tiene ya para hacer dibujos, ¿no? Qué bonito, mira. Me encantó. Qué famoso, claro. Me encantó. Y tengo poemas y cosas que me hacen los chicos, o sea, hay bastante... El asunto es, no sé la palabra, capturarlos, ¿no? En el arte, en la literatura. Antes de terminar aquí lo que nos cuentes, ¿cómo va lo de tus libros? Vas a sacar una próxima. Sí. Hay uno que le tengo mucho cariño, pues es... Le he puesto algo de fantasía, pero es de la vida real. Se llama Gloria Chávez. Es el nombre que le he puesto al personaje, ¿no? Que es un bebé que encontraron en la basura, una niña. Y es real. A esta niña la encontraron en la basura. Que unos perros estaban melodeando ahí. Y eran dos chicos que pasaban por ese basural para cortar camino. Y se iban a la playa, a la punta se iban. A ese sitio. Y iban conversando, todo. Y escuchan, pues, un llantito, ¿no? Así suave. Y dicen, ay, ¿qué pasa? Y se acercan y ven, pues, ahí al bebé. Y a la bebé. Entonces, de casualidad, pasa una señora. Esas que venden ambulantes. Que venden sus dulces, todo. Y la llaman como testigo. Para que vean que ahí hay un niño. Y iban a llamar a la policía. Y la señora dice, no, no, no. No llamen a la policía. Yo me encargo de la niña. Porque esa mujer pobre, así como era, no tenía hijos. Entonces, no avisen a la policía. Dicen, yo voy a averiguar quién. Dice, con una lisura. Votó a este niño acá, a esta niña acá en la basura. Y así comienza la historia, ¿no? Entonces, se ve todo lo que pasa. Esta madre adoptiva y la hija. Durante su vida, hasta que ya ella está adulta, ¿no? Que es lo que ella me cuenta, me ha relatado, ¿no? De su vida. Es muy interesante. Y me gusta, me gusta cómo ha salido el libro. Qué lindo. Las personas que quieran que tú o tu grupo puedan visitar los colegios. O de repente los grupos de madres que a veces se reúnen en sus condominios. Para inculcar un poquito a los niños lo que es la lectura, lo que es un poema. ¿Cómo se contactan contigo? Mira, tendrían que llamar a Ronnie Pucchuri, que es de la Casa de la Literatura, que él se encarga de contactarnos ya a nosotros. Dicen, por ejemplo, Lili, tú estás, son al Callao, San Miguel, Jesús María. Otras van al Unigancho, a Los Olivos, a todo. Entonces, ahí es donde tienen que llamar. Ya estamos súper organizados. Sí, ya estamos, sí, bien organizados. Qué lindo, Lili, muchas gracias. Hacemos eventos también para otra próxima oportunidad. Yo feliz de venir cada vez que me llamen. Gracias, Lili. Muchas gracias. No se muevan, Fede, estamos aquí en Dale Vida a los Años. Quiero compartir con ustedes que ya nos encontramos en toda la organización de la quinta edición del Esplendor Fashion Day. El desfile de moda que, por supuesto, ayuda a recaudar fondos para los abuelitos del Hogar Esplendor, que hoy en día lo necesitan más que nunca con el tema justamente de la casa, ¿no? La dificultad, la complicación que se tiene para conseguir una casa nueva. Quiero aprovechar también para hacer un llamado a todos los diseñadores que quieran sumarse a esta maravillosa obra social, donde no solamente vas a ayudar, sino que también vas a poner en vitrina tus diseños, vas a poner en vitrina, para muchas personas interesadas en el tema de la moda y el glamour. No solamente van a haber prendas de alta costura, sino también étnicas estilizadas, mora libre, calzado, joyería y todos los rudos además que quieran sumarse. ¿Por qué? Porque vamos a contar con una área de Expo Paint. Así que si tú estás interesado, súmate. Están saliendo en pantalla los teléfonos de las personas que estén muy interesadas en sumarse a esta maravillosa obra que es el Hogar Esplendor. ¿Cómo? A través de justamente la quinta edición del Esplendor Fashion Day. Ya sabes, contamos contigo. Prontito también ya saldrán las invitaciones para que puedan ver lo que es la moda en nuestro país en sus diferentes áreas. Comporto con ustedes un videíto de lo que fue el año pasado el Esplendor Fashion Day. Vamos con la nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualmente, el mundo atraviesa una situación crítica que nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Y no podemos negar que hay un grupo de personas que destaca por su vulnerabilidad ante esta situación. La Casa Hogar Esplendor lleva 18 años brindándole un hogar a adultos mayores de escasos recursos o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo y las donaciones de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema que nos viene pisando los talones desde hace ya un tiempo. Y es que la Casa Hogar no cuenta con una casa. Y ahora el reto es aún mayor debido a la emergencia sanitaria que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas necesitan de un lugar seguro. Por eso, hemos creado la campaña Una Casa para Ellos, con la finalidad de recaudar fondos para darles a nuestros abuelitos la seguridad de un techo y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos. Por eso, yo me sumo, Unidos por Esplendor. ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo. Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas y servicios necesarios para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades. Porque cada compañía es única. En el EC escuchamos a nuestros clientes. Analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones. De esta manera, conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con nosotros.